Os voy a presentar al segundo ponente de esta mañana, es José Ignacio Ajona. José Ignacio Ajona es gerente de la empresa Wagner Solar y está trabajando en dicha empresa desde el año 99. ¿Entende bien? Sí. Es miembro del comité directivo de la Asociación de la Industria Solar Térmica desde el año 2004, doctor en ciencias físicas por la Universidad Complutense de Madrid y con anterioridad fue responsable de I+.D. para aplicaciones solares a baja y media temperatura en Ciemat. Y ahora entre paréntesis diré también que es o ha sido profesor colaborador de la EOI. Bueno, pues, adelante. Antes de nada, pues bueno, agradeceros a todos por estar aquí y a la EOI por invitarnos. Yo debo reconocer que aquí vengo con ganas de marcha. O sea, quiero, digamos, me gustaría debate. ¿Vale? En ese sentido, yo encantado porque, de hecho, la pregunta me encanta. Digamos, tradicionalmente siempre era al revés. Tradicionalmente era decir hoy combustibles, hoy nuclear y no sé qué y el futuro es solar. Ahora ya empieza a llegar el momento de preguntarnos si realmente existe un futuro solar, ¿no? Al menos en España, ¿no? En otros países quizás tengamos otras alternativas. Pero en cualquiera de los casos, tampoco, a no ser que vosotros preguntéis, no pretende ser una presentación técnica, pretende ser más bien una de esbozos para intentar llegar a algún tipo de planteamientos de hacia dónde vamos. Si he de empezar diciendo que la solar térmica, a pesar de que, como os ha visto en una de las gráficas de la presentación inicial, a nivel de aporte de renovables a nivel mundial es la más importante, es la de mayor volumen, fundamentalmente por el mercado chino, en cuanto a energía aportada, me refiero, claramente es la auténtica cenicienta. Pero la solar térmica, el calor en general, las aplicaciones que generan calor son unas aplicaciones que tienen menos sex appeal, podríamos decir, que las eléctricas. Y de hecho, estamos llegando al momento, que veremos luego, en el que las competencias entre renovables ya son significativas. Pero bueno, y en ese sentido tendremos que hablarlo y también es uno de los elementos del debate. O sea, digamos, ¿cuál va a ser? O sea, me refiero, ¿por qué prevaleció el helicóptero sobre el autogiro? ¿Por qué prevaleció el VHS sobre el beta? O sea, me refiero, ¿por qué las tecnologías dominan unas sobre otras? Y eso puede ser también un tema interesante de debate. Únicamente por establecer, yo entiendo que es importante que cada cual diga desde qué posición opina. Yo opino desde una empresa que pretende ganarse la vida en el negocio solar. Y por lo tanto, reconozco que mi visión puede tener cierto sesgo. Pretendo, pienso, que digamos que mi planteamiento es racional, pero probablemente, digamos, tenga su cierto vidrio de colores. Y bueno, en ese sentido, trabajamos en térmica y en fotovoltaica. Trabajamos menos de lo que nos gustaría en térmica y en fotovoltaica últimamente, pero desde luego pretendemos seguir actuando. Y desde luego estamos buscando nuevos sitios y nuevas oportunidades para poder trabajar en un mercado francamente complicado. Bueno, nuestro núcleo, de hecho, es la térmica, pero como os comentaba, la parte de fotovoltaica es importante. Bueno, de hecho, tradicionalmente, nosotros el núcleo es nuestra facturación así de fotovoltaica. Bueno, a nivel de solar térmica, esto muchas veces se plantea como que es el mecanismo del chupete. O sea, es algo tremendamente sencillo. O sea, es tradicional decir que cualquier cosa al sol se calienta. Una goma al sol tirada en la terraza se calienta. Si tienes suficiente tiempo, pues, digamos, te puedes hasta duchar con agua calentita con la que se ha calentado simplemente tirada en el suelo. El hacerlo un poco más eficientemente es lo que tiene cierta dificultad. Podemos llamar diversos elementos tecnológicos, pero en principio... ¿El puntero es este? Sí. En principio el mecanismo es tremendamente sencillo. Tú tienes un cuerpo que lo pones al sol, se calienta, para un circuito, un fluido que pasa por ahí y acaba transmitiendo el calor a un almacenamiento para que puedas usar la energía que has captado en el momento que lo necesites. Eso se puede hacer para aplicaciones sencillas como agua calentita sanitaria o puedes hacerla para aplicaciones de procesos industriales de cualquier tipo. De hecho, el elemento, digamos, de aplicación es un poco indiferente. O sea, solar térmica se dedica a calentar un fluido por encima de la temperatura ambiente para utilizarlo para algo. Que puede ser agua calentita sanitaria, puede ser un proceso industrial, un matadero de pollos, o puede ser un proceso minero en Chile, o puede ser cualquier cosa. Y, de hecho, la cuestión está en saber cómo hacerlo más eficientemente. Un elemento que sí me gusta siempre establecer, también como comparativa de tecnologías, está en, digamos, como os decía, la fotovoltaica, la eólica, incluso la cogeneración, aunque no sea renovable, o otras tecnologías. Estas son eléctricas, tienen otro carácter, otro aspecto, otra pintura de elemento tecnológico. Y, desde luego, desde mi punto de vista, el que sea tecnológico o no es absolutamente intrascendente. Digamos, el chupete no tiene mucha tecnología, pero es un elemento que efectivamente, digamos, funciona y funciona bien. Pero, desde luego, de cara a comparar las entre ellas, un elemento que puede ser que unifica, en cierta manera, es trabajar, en vez de en metros cuadrados, que suele ser tradicional en solar térmica, trabajar también en potencia. Y, por ejemplo, lo normal es que por un metro cuadrado, pues un panel fotovoltaico, pues te produzca entre 150 y 200 vatios, y una instalación solar térmica normalmente te produce en torno a los 700. Los rendimientos característicos de la producción térmica, pues suele estar en torno de cuatro veces, tres, cuatro veces, por encima de la fotovoltaica, digamos, y desde ese punto de vista, la eficiencia energética es tres, cuatro veces. Lo que pasa es que el uso final de la energía, pues varía. Uno es eléctrico, otro es térmico. La electricidad tiene la gran ventaja de conectarse a las redes y, por lo tanto, tener un almacenamiento infinito, y la térmica requiere acumulaciones para poder hacer una aplicación, digamos, más adecuada. Pero, bueno, los demás elementos son equivalentes. Lo importante es el nivel de radiación, la posición relativa del sol, el tipo de tecnología, en fin, hay muchos elementos que pueden influir en el funcionamiento básico. Y luego, el rendimiento, a diferencia, por ejemplo, de otras tecnologías eléctricas, su rendimiento varía en función de la temperatura en la que trabaja. O sea, la fotovoltaica tiene un rendimiento más o menos plano en función de la temperatura del módulo, pero no varía grandes cosas. Sin embargo, la térmica varía enormemente. Entonces, la térmica, fundamentalmente, lo que hay que conseguir trabajar es en la zona de rendimiento es más alto. Aquí en el eje, a ver si pinto, sí. Aquí en el eje de la SIS tenéis el rendimiento y esto es un poco una medida de la diferencia de temperatura de trabajo. Y como veis, pues el rendimiento varía, fundamentalmente, disminuye según aumentando las temperaturas de trabajo. Entonces, dependiendo del proceso y dependiendo del tipo de aplicación, pues va a trabajar con rendimientos que pueden estar cercanos al 70%, el 50% o el 30%. El captador, que puede ser el elemento más característico como elemento diferenciador de la tecnología solar térmica, pues su funcionamiento también es razonablemente sencillo, simplemente tenemos el típico vidrio. ¿Esto por dónde apunto? Tenemos un elemento que es un vidrio, que lo que hace es que pase la radiación solar, un absorbente que se calienta, eso lo transmite a un fluido, y por lo tanto a un calor útil. Y este absorbente que se calienta, pues tiene diversas pérdidas en función de sus características tecnológicas. Pero fundamentalmente, insisto, es un mecanismo sencillo. El hacerlo más eficiente es lo que tiene cierta complejidad. De todas maneras, una de las diferencias esenciales entre diseñar un sistema térmico, un sistema renovable, me refiero, digamos, con solar térmica, y un sistema convencional, es que normalmente cuando tú diseñas una instalación de calefacción para una casa, pues tú estás típicamente, preguntas cuál es el día más frío del invierno, y en función de cuál es el día más frío del invierno, pues tú diseñas la potencia necesaria en máquina. En solar térmica, y por lo tanto es un diseño, digamos, enfocado en la potencia, en las peores condiciones de trabajo razonables, no en la peor absoluta, pero sí en la peor razonable. Y otra, y sin embargo en solar térmica, digamos, el diseño se realiza para la producción en el año, o sea, no se hace en un instante, sino se hace en base a energía. O sea, yo lo que pretendo es dar una proporción, generar un ahorro energético, una proporción de la demanda anual. Típicamente, por ejemplo, en las aplicaciones de código técnico, pues acaba pidiendo que el 70% de la demanda de la organización sanitaria se cubra con solar. Mientras que la caldera, digamos, cubrirá ese 30%, más lo cubrirá en invierno y menos en verano. En ese sentido, esa productividad anual es el elemento clave de diseño, y es el elemento, digamos, que complica un poco las cosas, porque en esencia eso va a depender de cuál va a ser la demanda. Si una familia se marcha de fin de semana, es claro que no se va a llevar a su sistema de energía solar, digamos, en el coche. Traducido, la instalación solar va a estar, digamos, pudiendo producir energía, pero no lo va a poder producir porque no existe demanda. Y en ese sentido, esa productividad también depende, entre otras cosas, de la propia demanda, mientras que en las producciones eléctricas, esa demanda es infinita porque es la red, si existe alguien que lo puede chupar entero. Y otro de los elementos que también es importante en todas las tecnologías de renovables, en cualquier tecnología de ahorro, es el tema de la durabilidad. No sé si sabéis que la caldera que tengáis en vuestra casa, desconozco de qué tecnología será, pero normalmente es una calderita de gas, normalmente su coste lo gastáis en combustible típicamente en dos años. Quiere decir que la inversión en el equipo es una inversión proporcionalmente pequeño para lo que es el gasto energético de la vida de todo el equipo y de tu casa. ¿Qué pretendo decir con esto? Quiere decir que los equipos no son lo significativo en una instalación convencional. Sin embargo, una instalación de renovables, ya sea fotovoltaica, ya sea térmica, ya sea eólica, lo importante es lo que cuesta es la inversión. Lo que cuesta la inversión quiere decir que tú tienes que hacer el gasto todo completo al principio de los tiempos y luego a posteriori te vas ahorrando dinero. Pero por lo tanto, muchas de las veces, si en una casa el promotor va a vender la casa después de hacerla, per se no tiene especial interés en provocar el ahorro porque lo ahorrará el usuario después y el que tiene que gastar dinero es él. Y en ese sentido, ese elemento de durabilidad y de productividad a lo largo del tiempo es uno de los elementos críticos en la instalación de energía solar. A nivel de situación del mercado, aquí tenéis la visión de lo que ha sido el mercado en España en los últimos años. Tuvimos unos años buenos del 2005 al 2008. En tanto, bueno, esos 2005 al 2008 también fueron unos años buenos en fotovoltaica y desde entonces, pues bueno, la caída del mercado ha sido tremenda, digamos, pues asociado sobre todo a ver el crecimiento del mercado fundamentalmente se vino también digamos, vinculado a la normativa de que había obligatoriedad de poner instalación de energía solar térmica para el apoyo de la producción de agua grande sanitaria en las viviendas nuevas. Entonces, digamos, con la bajada de la construcción pues ha bajado el mercado de solar térmica. Y de hecho, bueno, ese tipo de mercado pues también ha provocado una serie de disfunciones sobre el tipo de cosas que se han montado durante estos años. Pero bueno, eso es un tema también que podemos hablar después. Aquí tenéis precisamente la evolución del mercado de la vivienda. Veis, por ejemplo, la línea morada corresponde a las viviendas iniciadas y la vivienda naranja a la finalizada. Y veis, pues, la diferencia entre 865.000 viviendas iniciadas en el pico del 2006-2007 y las 32.000 actuales. O sea, como veis, hay una pequeña diferencia y ligado a eso pues evidentemente ha arrastrado a todas las producciones. Aquí tenéis un poco de lo mismo, ¿no? A nivel de agosto ya establecido. A nivel de, digamos, de mercados internacionales, a nivel fundamental, europeo, o sea, a nivel mundial, claramente el 70 y muchos, casi el 80% de la instalación se raiza en China en equipos básicamente ni familiares. Y en Europa, fundamentalmente, pues, veis que el mercado más importante es también Alemania. Luego, los siguientes seis que son, pues, Austria, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal pues tiene, bueno, un volumen semejante pero, digamos, y otros 20 pues ya veis que es un poquito menos. De tal manera, es la parte importante en el mercado solar térmico es que no solamente en España ha pegado un bajonazo importante desde el 2008. El mercado solar térmico también ha bajado considerablemente en el resto de países europeos. Y las razones son también muy diversas. Pero, desde luego, para mí, desde mi punto de vista, de las más importantes es la propia competencia entre tecnologías. Lo cual, podríamos decir que puede ser un mecanismo normal de, digamos, de tecnologías ganadoras y, digamos, de enfrentamiento, podríamos llamarle entre tecnologías entre unas tecnologías y otras y que al final ganan unas y pierden otras. Aquí tenéis abajo los... Y en ese sentido, pues, bueno, podemos hablarlo luego a continuación, pero, desde luego, todos los elementos de la misma fotovoltaica que ha generado, sobre todo, la fotovoltaica más que competir directamente con la térmica que ahora ya puede empezar a competir directamente con la térmica, incluso para producción de agua sanitaria. Hace unos años, el que alguien se planteara calentar agua de agua sanitaria con energía eléctrica producida con fotovoltaica era una herejía del tamaño de, digamos, de yo qué sé sé, y ahora no. Ahora, digamos, lo dices y, bueno, pues, oyes, no te apedrean, ¿no? Digamos, hace unos años, de luego, yo hubiera tirado la primera piedra, ¿no? Pero ya no, ya no. Y luego están todos los elementos de las combinaciones con bomba de calor, existe ese otro tipo de elementos de combinaciones con estrategias de eficiencia energética, de ahorro energético y, por lo tanto, puede, digamos, hay alternativas y, por lo tanto, pues, la energía solar térmica claramente tiene que encontrar su sitio si pretende tener alguna repercusión interesante en este tema. Os decía que aquí tenéis también lo que es las producciones en otros sitios del mundo, ¿vale? En 2011 y os decía, pues, eso, y los crecimientos que, bueno, encima, son los más importantes son los chinos. Y hay una cuestión que, además, que es muy importante. China ya no es un fabricante de, digamos, de basura. A ver, China, digamos, es un fabricante y yo, me acuerdo de siempre habíamos convencido a un cliente para una instalación fotovoltaica y, bueno, y después de eso nos fuimos a dar un paseo por su fábrica que era una fábrica de zapatos, ¿no? Y me enseñó a su departamento de nuevos desarrollos y me dijo, mira, estamos fusilando un zapato chino, ¿vale? Y digo, joder, o sea, ¿cómo es posible? Un zapato chino por un fabricante de Alicante, ¿no? Y me decía, muy fácil, tiene más dinero, por lo tanto, más tecnología y un mercado más importante, ¿no? O sea, ya no producen, en solar térmica pasa exactamente igual, en fotovoltaica pasa exactamente igual, fabricantes chinos en fotovoltaica hay chapuceros seguro, pero europeos también, o sea, me refiero, y de hecho, digamos, más de un fabricante europeo ahora mismo tiene unas herencias importantes en cuanto a garantías, ¿no? En fin, y por lo tanto, digamos, uno tiene que situarse también en su lugar y decidir hasta qué punto puede competir con ese tipo de mercados. También he de decir que luego las reglas del juego debieran ser razonablemente limpias, ¿no? Bueno, eso de tal manera yo todavía mantengo cierta inocencia, poca, con respecto al tema de que las reglas de juego son conocidas y limpias, ¿no? Pero desde luego claramente no lo son. En el mercado español, bueno, lo que, digamos, Pepe Herrero ha comentado antes, digamos, claramente hay una guerra soterrada entre, bueno, soterrada, no, perdón, declarada entre tecnologías renovables y no renovables y a nivel mundial, me refiero, entre fabricantes chinos y no chinos hay una clara guerra de precios y de hecho, de los que había de los chinos hay unos cuantos que ya están a punto de, bueno, es antes que está, por ejemplo, ya fuera, ¿no? Pero, y luego está el tema ahora mismo, hoy, ayer, perdón, salía la noticia, hay una discusión, como hay una acusación que en Estados Unidos ya estaba iniciada y en Europa ya se inició del tema de que los precios de los módulos chinos tenían dumping, pues resulta que va a haber una pequeña tasa del 47% para los módulos chinos, ¿vale? ¿por qué? Pues porque claramente el precio no refleja los costes y digamos, entonces, ¿a qué precio se van a situar luego las instalaciones? ¿Quién lo sabe? Entonces, pero desde luego, pero desde luego no son conocidos. Yo ahora cuando me preguntan cuál es el precio de un módulo fotovoltaico digo, espera que te lo pregunte a ver cómo me lo venden la semana que viene porque no lo sé. No me refiero porque cambia y más con el 47% ni te cuento cómo va a cambiar. Bueno, en cualquiera de los casos volviendo a la solar térmica las posibles aplicaciones que se necesitan calor son enormes. Las aplicaciones en las que tú puedes utilizar insisto, lo importante para una buena aplicación en solar térmica aparte de que necesite calor es que tenga una demanda lo más homogénea posible. Os decía que los diseños son para producciones a lo largo de todo el año y por lo tanto si no hay demanda a lo largo de todo el año la aplicación solar térmica se ajusta a peor. No digo que no se pueda, digo que se ajusta a peor. Tú puedes hacer un diseño de instalación solar térmica para cubrir el 100% de las necesidades energéticas de una casa. Puedes, pero no es la opción más económica ahora mismo. Pero por tecnología sí. Entonces, en la parte de los sectores que en España ahora mismo prácticamente podemos tachar todos o sea, el mercado está absolutamente paralizado y este año especialmente paralizado si ya han sido malos los anteriores este es peor. Pero me refiero a que existen alternativas afortunadamente o al menos nos queda la esperanza de que el sol salga en otros sitios. Digamos, afortunadamente salen todos los países y en otros países se puede aplicar y desde luego nosotros por donde estamos. No confiamos gran cosa en el mercado español pero desde luego sí confiamos en algunos otros países. Aquí os voy a poner un par de ejemplos digamos como elemento provocador más que otra cosa digamos de uno de los mercados más interesantes a nivel europeo que es en Dinamarca. Dinamarca como todos sabéis pues tiene un nivel de radiación portentoso o sea, creo que aproximadamente el mejor sitio de Dinamarca es la tercera parte no, es el 50% menos que Asturias ¿vale? Entonces, en ese sentido pero sin embargo están haciéndose aplicaciones inmensas ¿por qué? Pues porque ahí se dan las condiciones porque me refiero a la, digamos, cuando tú planteas una solución energética siempre tienes que ver con quién compites y con las reglas del juego danesas pues digamos la solar térmica es más interesante que aquí ¿por qué? Pues porque tiene unos precios de los combustibles con un poquito más grabados que los nuestros por temas medioambientales un poquito solo. Aquí tenéis por ejemplo una pequeña instalación de 18.000 metros cuadrados en Marstad en Dinamarca una isla ¿vale? Pero no es eso no es una este es el plan danés de plantas de calefacción de barrio o sea en total aquí quiero recordar que había no sé si eran 200 o 250.000 metros cuadrados para los próximos dos años digamos de instalaciones grandes del tamaño medio unos 10.000 metros cuadrados Entonces un poco resumiendo a nivel europeo la evolución hasta el 2008 ha sido bastante bueno todos estos son datos de la asociación he cogido datos de la asociación como elemento como elemento neutro ¿no? o sea como digamos claramente el 2008 fue interesante el 2000 a partir de los nuevos a nivel global claramente lo que os decía que ha habido sobre todo desde mi punto de vista por ese segundo punto que es competencias con otras tecnologías de calentamiento con renovables ¿vale? y luego el el digamos el encontrar la aplicación adecuada o sea me refiero el problema digamos hay un dato que sí me gustaría daros o sea el célebre eurovatio pico que se pretende conseguir para instalaciones fotovoltaicas puesto en el término equivalente digamos las instalaciones solares térmicas por ejemplo las grandes andan por el medio eurovatio pico ¿vale? para producir la misma energía o sea me refiero digamos si tú hicieras una extracción de si tú fueras capaz de utilizar el calor cuando lo produces o sea si tienes la aplicación adecuada para consumir ese calor o sea digamos claramente y depende digamos del coste de la energía que tú evites claramente es más interesante desde el punto de vista energético de instalación solar térmica que una fotovoltaica lo que pasa es que la electricidad la fotovoltaica evita electricidad que típicamente vale a 14 céntimos y la térmica evita gas o gasóleo que dependiendo de la tecnología y dependiendo de eso puede estar entre 5 y 12 céntimos quiere decir que de acuerdo tú eres más eficiente pero para evitar una cosa que es más barata por lo tanto pues tienes menos oportunidades y luego insisto sobre todo el problema básico para mí de la solar térmica es su capacidad de integrarse en redes en que integrarse una demanda suficiente por eso la apuesta danesa es muy interesante y la apuesta de grandes instalaciones como las que se están planteando en Chile que luego os enseñaré una pues también es muy interesante en España digamos las empresas del sector estábamos encantados porque habíamos conseguido convencer al anterior gobierno de que el camino para promocionar la solar térmica era la prima al calor renovable o sea más recibe el equivalente no se podía perdón prima era una palabra prohibida digamos era el incentivo al calor renovable entonces en el sentido de que te pagaran por los kilovatios que tú producías así se garantizaba se garantizaba digamos que el mantenimiento era adecuado que la productividad era la adecuada se garantizaba que el ahorro era el adecuado pero bueno con el nuevo gobierno entre las cosas que se cayeron fueron todo el tema de ese incentivo al calor renovable y claramente es lo que ha acabado de matar desde mi punto de vista las posibilidades de este sector durante una temporadita fundamentalmente el punto último de parálisis de inversiones es genérico o sea yo cada vez que hablo con alguien me dice bueno digamos que las dificultades son fuertes nosotros hicimos una apuesta ligados al elemento del incentivo al calor renovable de apostar por los servicios energéticos que no voy a entrar en demasiado porque ya estoy un poco fuera de tiempo pero luego podemos entrar si queréis nosotros de hecho tenemos ahora mismo seis hoteles funcionando en Canarias con el esquema de servicios energéticos en el esquema de servicios energéticos lo que digamos el hotelero en este caso no es dueño de la instalación solar sino que lo que hace es tú montas la instalación solar y él te paga una determinada cantidad el esquema sería este típicamente en el esquema de servicios energéticos durante una serie de tiempo del 100% de ahorro que va a producir la instalación solar el hotelero tú le das por no hacer nada un 20% de ahorro y tú con el 80% del ahorro digamos pagas tu instalación y a partir de determinado momento a partir del año 10 digamos la instalación pasa entera al hotelero y por lo tanto ya tiene un ahorro fundamental es un esquema de financiación por terceros bueno insisto luego si queréis podemos entrar porque el el otro de los elementos insisto que para mí tiene bastantes posibilidades y de hecho yo es ahora mismo el que más opciones veo es por ejemplo lo que son el calor de procesos en España va a ser muy complicado aunque los números también pueden salir fundamentalmente pues porque insisto aquí no invierte nadie es así o sea me refiero bueno nadie es mucho decir pero desde luego las decisiones de inversión las que se hacen se hacen tardando mucho pero sin embargo afortunadamente hay otros sitios en los que sí se están creciendo sí se están haciendo tomando decisiones de inversión y en el que claramente las renovables tienen opciones importantes Chile ahora mismo es el sitio al que vamos todos en fotovoltaica pues me parece recordar que ahora mismo hay como 7 gigavatios digamos en el proceso actual de colocación en Chile me parece que están por ahí y en solar térmica lo que hay ahí un montón de aplicaciones a las mineras necesitan un calor a baja temperatura muy significativo digamos y los combustibles son caros de hecho allí por ejemplo pasa como como pasa en Dinamarca en ese sentido que el precio por kilovatio hora del combustible convencional y de la electricidad convencional son semejantes por lo tanto ahí lo importante ya no es digamos ahí se trata de ver quién es el más eficiente produciendo y dependiendo y por ejemplo y hay sitio para los dos nosotros de hecho estamos haciendo planteamientos en las mineras que van típicamente por térmica y por fotovoltaica incluso por utilización de tecnologías de ahorro y eficiencia energética como más de calor y demás o sea digamos buscando un poco aplicaciones y siempre nuestra apuesta siempre va por el tema de los servicios energéticos siempre es con un inversionista que digamos que hace la inversión y la minera lo que hace es pagar por la necesidad de consumo a nivel de discusión yo está de hecho lo que me pedía el cuerpo era el poner esa transparencia en la primera pero digo no vamos a esperar al final para preparar el debate ¿no? porque bueno esta y la siguiente porque hay cosas que son digamos que se nos olvidan digamos como son desde mi punto de vista igual es que estoy cegado digamos por el sol ¿no? pero desde luego es clarísimo para mí es clarísimo que los cuatro puntos que siempre se dicen de cualquier sistema digamos a ver cualquier sistema energético digamos eficiente vamos a llamarlo o sea eficiente entendido en su eficiencia económica eficiencia de todo tipo tienen que garantizar la seguridad de suministro tienen que garantizar una protección razonable del medio ambiente y tienen que garantizar la competitividad de sus empresas ¿vale? un cuarto punto una cuarta pata que siempre se mete es que es conveniente que genere empleo pero desde luego los tres puntos primeros siempre han estado en todos los en todos los manuales ¿vale? y no se nos tiene que olvidar no se nos tiene que olvidar que claramente digamos el sol es el único que no nos va a subir el precio de la energía durante los próximos 5.000 o 6.000 millones de años no sé exactamente cuánto andaba pero andaba por ahí yo no espero verlo y luego los elementos de competitividad que esa seguridad de suministro la tenemos con renovables y no la tenemos con combustibles fósiles que la competitividad económica es un elemento que depende lo que es que es tremendamente tramposa porque esto es el célebre chiste de le preguntan a un matemático cuántas son 2 y 2 y contesta taxativo 4 a un ingeniero 4 con un coeficiente de seguridad del 50% dejémoslo en 6 y a un economista le preguntan cuántas son 2 y 2 y contesta con una pregunta cuánto quieres que sean ¿vale? o sea ¿por qué? porque en los elementos de competitividad económica o sea entran tantos factores de manejo de bola de cristal que es prácticamente imposible o sea es prácticamente bueno imposible llegar a un consenso objetivo porque digamos depende de los supuestos que tú hagas vas a tener un resultado u otro pero desde luego parece sensato pensar que desde luego los combustibles fósiles no es que vayan a subir no es que vayan a bajar gran cosa incluido todo el tema del gas de esquistos digamos que está ahora tan de moda a mí el gas de esquistos siempre me está recordando al célebre al célebre digamos planteamiento pronuclear diciendo que digamos que las eléctricas siempre han estado defendiendo el alargar la vida útil de las centrales el hacer nuevas fundamentalmente digamos para quedarse con la chica me explico con conseguir el alargamiento de vida de las centrales ¿por qué? porque efectivamente en un nuclear el combustible es razonablemente baratito no tan barato como la energía solar pero el combustible es baratito y por lo tanto les interesaba y no les interesaba hacer inversiones en nuevas centrales como se está demostrando y lo mismo pasa con el gas de esquistos en Estados Unidos puede tener una racionalidad económica pero aquí aparentemente no pero claramente es una nueva pantalla de humo para decir no hacen falta las renovables digamos tenemos el gran futuro del gas del gas digamos del fracking y demás pero en fin luego el tema del medio ambiente el tema del CO2 es claro que ahora mismo no está especialmente en el debate pero claramente claramente es un elemento que no se para digamos ahora mismo nosotros España está contribuyendo eficientemente a la reducción del CO2 por el procedimiento de cerrar industrias pero eso esperemos que pare en algún momento ¿vale? esperemos que pare en algún momento y desde luego a nivel global ese elemento de crecimiento del CO2 sigue y luego el empleo ya se ha planteado con fotovoltaica pero pasa con cualquier renovable o sea las renovables consumen no consumen combustibles consumen mano de obra digamos y mano de obra cualificada no solamente camareros para servir en las cafeterías de las centrales ¿vale? lo cual sin detrimento sin nada contra los de los de los camareros pero claramente digamos con más opciones de tener unas posibilidades ¿no? y luego a mí preguntas que sí me gustaría que lanzo yo al debate no pretendo que se responda ni siquiera es hasta qué punto esto que estamos hablando es importante o sea realmente esto es trascendente o simplemente es una calentura digamos de gente que pretendemos vivir de esto luego el tema de cuál es la diferencia o sea el precio cómo se comparan precios entre el gas y una renovable o sea digamos los estímulos y frenos que digamos ahora mismo estamos en un ataque frontal a todas las renovables a nivel general en España digamos y de ese punto de vista yo soy de los que piensan que mejor que no saquen regulación de autoconsumo porque nos van a dar una de las de las finas ¿no? y digamos pero pero claramente estímulos no se ven digamos de que vaya a haber para renovables porque fundamentalmente al gobierno ahora claramente le interesa le interesa que haya más consumo ¿por qué? para repartir los gastos fijos del sistema entre más en cuanto que hay autoconsumo y tú no puedes repartir los gastos de distribución y el autoconsumo ya es fastidiado pero bueno eso podríamos estar mil años el tema de la libre competencia y la seguridad jurídica podemos también hablar un rato el digamos la competencia convencional un tema que sí me gustaría para entrar en el debate es la competencia renovable que os decía o sea yo mi respuesta a la pregunta anterior de ¿y mañana qué? yo la respuesta es sí un categórico sí no sé cuándo está ese mañana no sé si realmente lo verán mis ojos espero que sí pero realmente digamos no hay opción la cuestión está ¿qué energía solar? no lo sé y es más he de decir lo debo decir en serio que no me importa es más me da lo mismo que sea la eólica y yo ahí no tengo nada que ver pero ¿por qué me refiero? porque claramente desde mi punto de vista tiene sentido pero desde luego ese mix energético sostenible en el que entrarán las medidas de arroyo y eficiencia energética entrará la fotovoltaica la eólica la térmica digamos entrará la biomasa claramente es un elemento que hay que discutir hay que acordar insisto como no hay bolas de cristal para ver el futuro se van a tener que tomar decisiones sin certeza pero hay que tomarlas y esperemos que lo hagamos en el sentido adecuado luego a nivel de los actores y tecnólogos que intervengan en esa decisión pues también será interesante saber quiénes son si son todos chinos o puede haber alguno por aquí en dónde vamos a hacer esas aplicaciones de renovables si van a ser todas en Chile o podemos hacer alguna por aquí a nivel de los ritmos de crecimiento si van a ser bueno van a ser ritmos de crecimiento como hasta ahora en térmica y en fotovoltaica y en eólica o van a ser ritmos de crecimiento al menos en otros sitios en fin y luego ya como me ha llegado esta bueno me llegó ayer una encuesta que por supuesto no tiene una trascendencia que está haciendo el diario cinco días os deciros que podéis contestar ¿crees correcto recordar las ideas a las renovables? y bueno y no me digáis que si decís que si decís que si no me lo contéis vale pues eso pues muchas gracias y ya esperando las preguntas pues muchas gracias por esta esta exposición con un muy interesante alegato final y unas preguntas que esperemos poder tocar algunas de ellas a última hora de la mañana tenemos tiempo para una pregunta si ya queréis empezar a calentar motores y lanzar una pregunta a este ponente ¿quién se anima? nadie pues yo haré una pregunta espera 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 José que a lo mejor una pregunta intrascendente pero es que a mí siempre me ha llamado la atención dices solar térmica es la tecnología del chupete parece aparentemente y luego una frase has dicho cuando quieres trabajar con inversores el inversor piensa que parece complicada uno de los elementos digamos que podíamos discutir o sea si el hay quien dice que por ejemplo el desarrollo del mercado solar en España fundamentalmente esto ha llegado al código técnico digamos hay quien dice que ha sido una ventaja y quien dice que ha sido una faena yo tengo el corazón partido ¿por qué? fundamentalmente porque a ver desde el principio lo dijimos desde la asociación que era un absurdo el establecer una normativa si no estableces cómo vas a hacer que se cumpla ¿vale? y como no se estableció ningún mecanismo para garantizar que las instalaciones digamos producían lo que se decía ah perdona perdona digamos como no se estableció ningún mecanismo de control para garantizar que las instalaciones funcionaban como tenían que funcionar pues ¿cuál es la tendencia natural? pues digamos pues no se ha hecho especialmente bien ¿qué pasó? lo mismo no es porque los instaladores de solar sean especialmente chapuzas o sea pasó exactamente lo mismo con las instalaciones de aire acondicionado con cualquier otro tipo de sistema ¿por dónde voy? ¿qué me voy? el fundamentalmente lo que pasa digamos es que ahora mismo hay una sensación dentro del mercado de que las instalaciones solar térmica son problemáticas son problemáticas que me refiero que no funcionan como deben lo cual es verdad hay muchas instalaciones de solar térmica que no funcionan como deben nosotros por ejemplo lo que sí puedo decir es que las seis instalaciones que tenemos en las que nos van los duros en que funcionen correctamente para que tal funcionan correctamente entonces es que ese es el tema entonces no es especialmente complicado pero hay que hacer las cosas que hay que hacer entonces me refiero si tú es que se han dado casos de instalaciones que ni conectan la bomba a la tubería del circuito primario o sea es que hay absurdos hay absurdos me refiero hay instalaciones que realmente no se llenan nosotros todos los años tenemos un mercado que no voy a despreciar ahora mismo digamos de reposición por problemas de heladas porque no hacen mantenimiento la instalación la instalación no se protege igual que pasa con una convencional que si tú no tienes la tienes fuera y no tienes un anticongelante en los circuitos pues se te rompe pues pasa lo mismo con solar entonces me refiero por eso mi planteamiento está que la instalación de energía solar térmica especialmente tienen que estar ligadas a instalaciones grandes en las que la propiedad le importe a la propiedad porque se juega a sus duros ha hecho una inversión y quiere recuperarla y desde luego en el tema de la normativa es interesante pero si establece los mecanismos de control para que no haya no haya chapuzas esencialmente bueno no sé si te he contestado si, 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 si